No se planifica, no hacemos ninguna prevención. A veces no hay esa concientización o esa orientación. Tiene que incluso la mujer estar bien alimentada y el primer mes tiene que cuidarse más aún, aún en cuestión de alimento, nutrición. Entonces un poquito se desconoce esa parte. Por ejemplo, en mi caso yo no tenía, digamos, esa orientación. ¿Cómo debes prevenir? ¿Cómo debes cuidarte? O si estás con sobrepeso, que no te hace bien. O sea, por falta de orientación a veces se puede perder vidas. Gracias. Gracias.